Muevete pa' atras, placa que placa que placa que pla Te traigo esto para que te actives, hago realidad todo lo que describes Pégate mami que esto es una rumba Menea menea hasta abajo esa bunda Siente el voltaje, mami nunca pares Sé que tú sabes, ponte salvaje Pégate y dale que esto es una rumba Sé que estás activa así que ven dale zumba Zumba, zumba, dale mami zumba Zumba, zumba, dale mami zumba Muevese pum 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 Muevese pum 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 Muevese pum 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 Muevete pa' atras, placa que placa que placa que pla Échate pa' acá, placa que placa que placa que pla Muevese pa' atras Placa que placa que placa que pla Échate pa' acá, placa que placa que pla Memealo muévelo como tu quieras Echate pa'ca, mueve todas esas caderas Calencia caliente que entramos en ambiente Pum, activo a todas las gatas presente Siente el voltaje, mami, nunca pares Sé que tú sabes, ponte salvaje Pégate y dale que esto es una rumba Se que estás activa, así que ven, dale, zumba Zumba, zumba Dale, mami, zumba Zumba, zumba Dale, mami, zumba Muevese, pum, 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 pum 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 Muevete pa' atrás Placa, que placa, que placa, que placa Echate pa'ca Placa, que placa, que placa Muevete pa' atrás Placa, que placa, que placa Echate pa'ca Placa, que placa, que placa Menealo, muevelo como tú quieras Menealo, muevelo como tú quieras